El próximo 1 de agosto va a ser inaugurada una obra de ampliación del Hospital de la Margarita del Seguro Social. El director general, Zoe Robledo, va a venir otra vez a Puebla el 1 de agosto para esta apertura de este nuevo espacio que busca dar atención a cientos de pacientes que acuden a ese hospital.